Hola, hola cocineros, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Dios, bienvenidos a mi canal de cocina, a la cocina con Dios TV. El día de hoy les voy a preparar un rico plato que se llama bolas de yuca. Las bolas de yuca lo pueden rellenar con lo que deseen. ¡Dentro vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Dentro vídeo! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo pueden acompañar con una rica salsa. Calentamos el aceite A continuación echamos las bolas de yuca Y tenemos que freír ambos lados Probamos Otra porcelana Otra porcelana Otra porcelana